Y en Norte de Santander hay una denuncia de las víctimas contra las FARC y el número de exintegrantes de las FARC que están en Norte de Santander. Sobre esta inquietud que tienen las víctimas nos habla nuestro compañero Heiter Logato. Adelante, Heiter. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues son cerca de 600 los exguerrilleros de las FARC que se concentraban en Caño Indio, Norte de Santander y de los cuales, según lo denuncia una ONG, el gobierno nacional no tendría razón de a qué se estarían dedicando en estos momentos. La preocupación de veedores nace porque esta cantidad de desmovilizados podrían ser los impulsores de la política sin haberse sometido antes a la justicia. Las FARC van a iniciar un proceso político y en la región de Norte de Santander nos preocupa que existen más de ocho municipios en la zona del Catatumbo que es control territorial aún de desmovilizados de las FARC. Las víctimas reclaman reparación integral antes de que sus victimarios pasen al escenario político en Norte de Santander. Nosotros también queremos saber que cesen los ataques, que también nos digan dónde están los desaparecidos y que también nos digan respecto a las tierras, que entreguen las tierras, que han quitado a las víctimas y exigimos la reparación, la reparación y la verdad. En 22 días culmina el Fast Track y culminará también el plazo para que el Congreso de la República apruebe la Jurisdicción Especial para la Paz que daría vía libre al paso de las FARC hacia la política nacional en el 2018. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información con la Cámara de David Ortiz informó. Heider, Logato Cuadros, para Oriente Noticias. Canaltro.com